Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. ¡Gracias por ver el video! Hemos quedado como desde marzo de charlar, pero pues entre una cosa y otra no lo logramos. Sí, fíjate que se puso difícil así entre... y ahora sí que no nada más por mi culpa, sino de los dos lados. Sí, 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 estuvo así de que ya vamos y luego no se pudo, pero finalmente lo logramos, o sea, y creo que justo a tiempo porque como hay más cosas que platicar ahorita que en marzo. Y aparte, si te agarro más adelante, ya no te agarro, Boné. Sí, luego ya empieza la vorágine y luego igual ya se pone más complicado, ¿no? Oye, ¿y en qué andas ahorita, Bon? Cuéntame. Ahorita, fíjate, ando... andamos sobre todo ahorita con el rock en tu idioma. Fíjate que estamos como relanzando el proyecto como una nueva etapa del proyecto que se llama rock en tu idioma evolución, revolución, así, revolución tachado, evolución. Este, que es como una nueva etapa después de la pandemia, digamos, y de que todo este cortón de prácticamente dos años, dos años y cacho. Este, como retomando el proyecto que siempre nos ha gustado muchísimo y que tiene, este, pues muchos seguidores y muchos, este, vamos que a todos nos apasiona mucho. Y entonces, hace un año justamente hicimos un show en la Arena Ciudad de México, donde grabamos lo que vendría a ser el tercer, digamos, el tercer volumen del rock en tu idioma, o parte de él por lo menos. Y por rangas o por mangas, este, por, pues muchos factores que han venido sucediendo después de la pandemia, este disco no ha salido, pero ya finalmente logramos como poner todo más o menos en, en orden. Y, este, entonces, estamos por, un poco por presentar ese disco que es un poco los shows y el motivo de esta gira que comienza, con, pues, con un set up padrísimo nuevo y un poco también dándole como una vuelta al show. El show sigue siendo en algunas partes, este, sinfónico, pero ya no es exclusivamente sinfónico, ya también es eléctrico, rock and rolero. Entonces, vamos, es como una nueva versión del show, además de con un nuevo set de canciones e invitados, que es que, pues, ahorita ya platicaremos de ellos, que está bien padre, ¿no? Oye, Bon, me llama mucho la atención porque en este proyecto de rock en tu idioma, me parece que tú puedes como atestiguar las generaciones que llegan a ir al concierto. ¿Tú notas una tendencia de que, de que hayan nuevas generaciones acercándose al rock? Sí, fíjate que a mí me ha llamado desde el mero principio porque yo fui de los, digamos, yo estuve en el primer volumen, digamos, cuando esto arrancó en el 2000, pues, creo que ya es 15, o sea, ya lleva de más un rato. Este, y era muy interesante ver cómo, sí, desde luego, el primer era, el primer atractivo lo tenían nuestra generación, digamos, o por ahí un poco más grandes, un poco más chicos, pero por ahí. Pero ya muchos de ellos iban con sus hijos para empezar, ¿no? Y entonces los hijos ya habían oído estas rolas, este, pues, muchas veces desde chiquitos, ¿no? Y este, y luego ya empieza a haber, este, unas cosas también como familiares, donde va el papá, la mamá, luego unos hijos ya grandes, así, este, y luego hasta nietos, ¿no? Entonces sí, hemos visto cómo de alguna manera son rolas que ya como que dieron una vuelta generacional y ya no exclusivamente la oyen, este, las gentes que lo vivieron en los ochentas, sino ya también muchos chavos. Hace poco tuvimos un show en el Politécnico y salimos a tocar y yo veía el público, pues, puro chavo del poli, así, básicamente, el 90% chavos del poli. Yo dije, bueno, pues, este va a ser un público rudo. ¿Y dos? Las habían todas, las cantaron todas las rocas. Se ve que ya estamos en un, en, entramos en una cara, como característica de rolas viejitas, pero bonitas, ¿no? Creo que ya todo mundo de alguna manera ha oído en algún lado, en alguna fiesta, o con sus papás, o, o con los abuelos, en fin, ¿no? Ya como que son rolas que se conocen, este, yo creo que ya casi en todas las edades, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad de verlos porque me invitó Arturo Ibarra, me dio unos boletos. Claro, sí, el Artur. El Artur, me mandó unos boletos para verlos. Hace, hace un par de meses en el autódromo. Ah, qué padre, sí, 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 sí. Fíjate que no pude entrar ya a los camerinos a saludarlos porque me tuve que ir a otra cosa, pero me llamó la atención, Bon, la cantidad de músicos que son en el escenario. ¿Qué tan difícil es este? O sea, yo, yo, lo primero que pensé es, híjole, cómo, cómo contener tanta energía de tantos músicos que podría ser como mucho ego, ¿no? Exacto, sí, sí. No, bueno, el primer punto está ahí, efectivamente. Fíjate que es una de las cosas más padres, pero podría ser uno de los problemas más complicados de resolver. Y creo que a partir de, digamos, ya este es, o sea, ya son ocho años de como de ir llevando este proyecto y fíjate que los que van quedando, digamos, de alguna manera, son los que menos problemas en el sentido del ego y de esto y de querer ser, este, como, como lucir más, son los que van quedando, ¿no? De alguna manera estamos todos los que, pues, que estamos más alivianados ya con nuestro, nuestras carreras, con nuestras rolas. De alguna manera, todos tenemos, no solo el rock en tu idioma, sino algún proyecto, sectas, donde también desarrollamos otras cosas, este, musicales. Todo, o sea, prácticamente todo el mundo tiene, pues digo, Arturo mismo tiene los rostros que se la pasa chambeándole muchísimo y sacando nuevos discos. Entonces, Cecilia Toussaint hace sus shows, ahora viene sus 45 años y saca nuevos discos. El Piro igual, saca discos con ritmo peligroso, solistas, etcétera. Entonces, todos, como que esa parte del ego está como muy, muy alivianada. Y otra cosa que ayuda mucho es que, como somos, o como si somos cuates de hace mucho tiempo, entonces eso también ayuda, porque en realidad es una reunión de cuates, ¿no? Este, si bien no todos convivimos intensamente en los ochentas, todos nos conocemos de los ochentas, y ya ocho años, además de llevar este proyecto, pues ya nos han hecho todavía más cuates, o sea, no solo ya nos conocemos de entonces, sino hemos como reafirmado amistades durante, durante este, estos ocho años de andar en esto. Y entonces se vuelve, sobre todo, muy agradable. Y fíjate que cuando se dan estas cuestiones de, más de ego y esto, pues sí se, o sea, como que se notan, ¿no? Como que no llegan a caber ni a, ni a, ni a causar problemas en la banda, porque, porque básicamente es como muy buena onda todo el, todo el proceso, ¿no? No, no, si fuera, yo pienso, si nadie se cayera bien y fuera, esto sería horrío, o sea, sería una cosa espantosa, ¿no? Sería peor que, si ya de por sí las bandas que andan ahí con broncas son muy difíciles, y, 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 y hasta da así como cosa convivir con ellos, imagínate con la cantidad de cuates que somos ahí, sería insoportable. Oye, y algo que también me late mucho es que, o sea, por supuesto en su mayoría, pues son músicos de tu generación, ¿no? Está Héctor, Cecilia, pero también me late que se jalaron una generación abajo, que es La Chiquis, María, Hugo, ¿no? Exacto, sí, sí, y hay un poco, desde el principio, aunque al principio fue como muy de cierta época de los ochentas y todo, se ha ido abriendo y, y de hecho en el mismo primer disco, como La Maldita no pudo cantar la rola de Kumbala, entonces se le invitó a Paco Familiar de, de, de LD, y ya ahí mismo nos dimos cuenta de, oye, pues también está padre, esto no tiene que ser así como club de, de, de los años dorados, ¿no? O sea, podemos, podemos, y, y eso se ha ido como relajando mucho, y entonces ya ha estado también tureando ahí en este, en este show El Gran Silencio, ¿no? Que son como más chavos. Ahora en este nuevo, en esta nueva edición está Jonás de Plastilina Mosh, entonces ya como que se empieza a abrir en ochentas, noventas, y, 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 y si de alguna manera también por ahí se pudieran integrar gentes de, de más para acá, más chavos todavía, no habría ninguna bronca, creo yo, ¿no? O sea, está como muy abierto, porque finalmente como que el, los, este, las estrellas del show son las rolas, ¿no? Es correcto. Más que nada, ¿no? Más que nada. O sea, sí, los artistas, muy bien, y los originales, y todo, pero son las rolas las que, las que la rifan, ¿no? Oye, mi querido Bon, me gustaría, antes de continuar hacerte la pregunta, que le hago a todos los invitados, Bon, ¿para ti qué es la música? Pues mira, para mí, la música, y digo, no, va a sonar que yo, por eso, que es porque soy músico, pero para mí, la música es una de las expresiones, eh, humanas más, eh, directas y transparentes que hay, o sea, que no, para mí es una manera de, de expresión de toda clase de sentimientos, que se salta mucho de los, de, de, digamos, de las barreras que tiene uno para entender las cosas, y que suele llegarte directamente al, pues, al corazón, o al sentimiento, o a las partes que verdaderamente vibran en una, ¿no? Entonces, para mí, la música es como el vehículo ideal para, para llegar a la, al corazón de las personas, ¿no? Para mí, básicamente, es, es, es eso, y por eso creo que sigue siendo una de las, de las artes más, este, pues, que siguen, que la gente no puede dejar de vivir con ella, o sea, yo veo, mucha gente puede no ir a museos, a ver, eh, artes plásticas, puede no ver, eh, incluso puede no leer nada, y todo esto, pero casi todo el mundo oye música porque es un vehículo de expresión y, y, y de, y de éxtasis, digamos, que, que todo mundo siente necesidad de tener, ¿no? Básicamente. Oye, Bon, siguiendo el, 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 la definición que dices de que la música es un vehículo, este, ¿tú, tú consideras que el artista, de alguna u otra manera, tenga una responsabilidad con la sociedad? Sí, mira, yo creo que, yo creo que tiene, sí tiene una responsabilidad, eh, eh, en términos de que debe ser siempre coherente con su arte, no tanto como de, de tomar partido o de, o sea, eso lo puede hacer y de, pero creo que sí es independiente de la música y, digamos, que el activismo político o el activismo social y eso, creo que son cuestiones de, de cada quien y que cada quien tiene una responsabilidad al respecto. Pero yo sí creo que la responsabilidad del artista es sí ser, este, siempre coherente con su arte y siempre expresar lo que realmente quiere expresar, ¿no? Para mí, eh, la responsabilidad está ahí, está ahí y no tanto en, en este, en que la música sirva para tal o cual, eh, yo creo que la, que mientras la expresión sea auténtica, este, eh, eh, y se mantenga esa, es, eh, esa postura, la música sigue siendo una, una cuestión importante. De hecho, creo que cuando empieza a tomar causas muy evidentes, políticas, sociales y todo esto, pierde cierta espontaneidad y cierto, cierta autenticidad, ¿no? Yo creo que, sí, sí, digo, desde luego hay artistas políticos y hay algunos a los que claramente ves que es su onda y son auténticos, digamos, y eso se está bien, pero si tú, de repente, eh, das el bandazo para acá, para acá, eso se nota, siempre se nota y entonces ahí ya estás, no estás siendo, este, coherente con tu propio arte, ¿no? Y ahí es donde creo que reside la responsabilidad del, del artista, ¿no? Fíjate que yo, 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 yo tiendo a tener una, cierto miedo hacia, hacia los artistas que son muy radicales de cualquier lado, ¿no? Los que son extremadamente políticos siento a veces una, una especie de desconfianza a veces y también a la inversa, ¿no? Exacto, sí, sí, claro, sí, es un poco, yo también, fíjate, tengo esa, es demasiado, es como más panfletario, se vuelve demasiado evidente el mensaje y, y yo creo que los mensajes de a de veras nunca son tan, tan, tan evidentes, ¿no? Tienes como que procesarlos, no, no, no son instrucciones, pues. Y sí, me pasa un poco eso, eso mismo y me pasa un poco también como los, con los que, que es, o sea, se me hace parecido a los que se la pasan diciendo todas las buenas acciones que hacen en la, en la vida, ¿no? O lo, o todo lo que donan a no sé qué causas o de eso, a mí eso se me hace más como promoción o, 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 o tener una, más bien una, tratar de tener una visibilidad a través de eso que realmente será auténtico en tu, en tu, este, en lo que realmente estás tratando de decir. Pero sí, ciertamente yo también comparto esa, esa visión. Oye, Bon, me gustaría hacer una línea de tiempo de la música que has escuchado a lo largo de tu vida. Primero me gustaría ir a la infancia. ¿Qué, qué, qué música, qué música te recuerda a tu infancia y así ir, ir avanzando en, a lo largo de tu vida? Vamos a ese, a ese Bon chiquitito. Y fíjate que de chiquito, de muy chiquito, mis papás son muy melómanos, entonces, este, oí muchísimas cosas y hoy, y, y, y recuerdo como una gran variedad de música, ¿no? Este, desde luego los Beatles, siempre estuvieron presentes desde muy temprana edad en mi vida, me acuerdo de Michelle, por ejemplo, desde que nací, que además creo que es del año en que nací justamente, entonces creo que desde que nací no he parado de, de oírla. ¿De qué año eres el Bon? 75, y creo que el Robert Soul es 65 también, o sea, creo que sí, soy, nací junto con el Robert Soul. Es la de, I love you, I love you, I love you. Sí, sí, exacto, sí, 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 no, esa, vamos, la he oído mil millones de veces y la además me sigue encantando, este, pero mis papás oían también mucha música clásica, por ejemplo, entonces todo el tiempo había, este, de repente oídas de, de sinfonías de Beethoven, Bach, o sea, todo el, el repertorio clásico, y un poco más grandes, incluso conciertos, iban mucho conciertos, entonces nos llevaban mucho a la, a la sala Nezahualcóyotl, a la, a la, a la, a la FUNAM, muy seguido, toda, toda clase de obras ahí ya hoy. También les gustaba mucho la, la música, eh, folclórica latinoamericana de la época, de los setentas, digamos, entonces, eh, 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 recuerdo mucho ir a Oscar Chávez, hasta los folcloristas, a, a Tawalpa Yupanqui, todo, todo, este, Víctor Jara, todo, todo el, el movimiento de la música latinoamericana, que también tiene cosas increíbles musicales. Luego, por ejemplo, mi familia es de Chihuahua, entonces también, de repente, por ahí saltaba el country, así, porque en Chihuahua sí se oye country todavía, oye, entonces, Hank Williams, este, eh, Johnny Cash, este, así, todo, toda la banda más. O sea, en Chihuahua oye el country gringo. Ah, sí, sí, se oye, y hay, 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 hay country, este, digamos, en español, digo, caballo dorado, y todo eso, se oye mucho, y muchas bandas como de ese tipo, pero también se oye mucho de, de, pues, del country, del country. Willie Nelson, todo eso. Willie Nelson, toda la onda, sí, claro, claro, todos, y entonces también había un componente de, de ese tipo de música, y luego algo que sí, que a mí me marcó para siempre y que, digamos, sí ha marcado, marcó desde ese momento mi desarrollo musical, que es que a mi papá le gustaba mucho el blues, y este, y nos llevó a ver el primer festival de blues de la, que hubo en la sala Nezahualcóyotl, justamente, este, antes de que fueran en el auditorio, y donde tuve la oportunidad de ver a Jolly Hooker, a Willie Dixon, a Muddy Waters, y a Howling Wolf, todos en un mismo show en la sala de Nezah, entonces, bueno, eso me, a mí me marcó, este, totalmente, yo tendría 11, 11 años, o algo así. ¿Cómo habrá de haber sonado, no? Imagino en la sala. No, increíble, increíble, pues ahí tocando, o sea, recuerdo, tengo imágenes claras de, de, de Willie Dixon con su contrabajo, y el, y el armoniquista, este, Muscle White, que siempre lo acompañó, este, tocando, así, y luego de, de Jolly Hooker sentado, así, con su, con su sombrero, y tocando, How, 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 esta, ¿no? Este, o sea, vamos, eso a mí me, me marcó tanto, me marcó que, de alguna manera, como para que, para mí, eso era el rock, primero, el rock era, era en estos cuates, ¿no? Y después, ya que veías Eppelin y todo esto, dije, pues sí, y sí son, ¿no? Porque si eran, Lo reafirmaste, lo reafirmé, esto, el rock viene de ahí, o sea, es eso, pues, es eso, nada más que lo tocan unos blancos jóvenes, ¿no? Pero, pero básicamente es, es eso. Entonces, te digo, de chico era como dulce chile de manteca, y creo que fue muy bueno como para mi, este, formación musical, porque no oían un solo tipo de música, y, y me acercó a muchísimos tipos de música, y me dio la oportunidad de ver muchos conciertos, este, me acuerdo también a Óscar Chávez en conciertos ahí, en explanadas grandes, este, como muy, una gran variedad de, de, de conciertos musicales de todos los géneros, ¿no? Y este, y luego, después de, de oír a, a, al blues, digamos, ya hacia la secundaria, pues, es descubrir, te digo, el, el rock, este, eh, porque yo estudié, lo primero que me metieron a estudiar mis papás fue guitarra. Ok. Este, guitarra primero de muy chiquito, como a los seis, siete años. ¿Tus papás tocaron algo, Bon? No, mis papás no tocan nada, fíjate, mis papás son abogados los dos. No, pues, y los hijos les salieron, pero. Sí, todos, y todos, sí, 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 no, fuimos todo, todo lo contrario. Yo les digo ya, es que ya más de dos abogados en una familia, es un barco pirata, no es, no, o sea, no se puede, ¿no? Y, este, entonces, sí, todos los hijos somos músicos. Y, este, pero el caso es que, eh, después me entré a estudiar guitarra clásica, y yo estaba muy, porque me gusta mucho la música clásica, me sigue gustando muchísimo. Y, entonces, yo empecé a estudiar, como, a leer, aprendí a leer, este, como una educación un poco más académica, pero en secundaria, y después de lo del blues y todo esto, descubrí el rock, y, pues, sí, ahí fue el cambio, el cambio absoluto, ¿no? Y Led Zeppelin, Deep Purple, y, bueno, pues, ahí empezó realmente mi, mi carrera rock and rollera, ¿no? Empecé a oír rock, empecé a formar, este, a juntarme con cuates que les gustaba también tocar, y, básicamente, en la secundaria conocí a, a los que después seríamos los enemigos del silencio, y, desde entonces, ahí, ahí seguimos. Se quedaron en la secundaria, oye. Seguimos en la secundaria, y con el, con Arián, sobre todo el bajista, este, eh, pues, sigo trabajando muchísimo, así, porque, él, fíjate, curiosamente, él también le gustaba mucho la música clásica y todo esto, él estudió, incluso él sí estudió con trabajo en la Nacional de Música, y luego estudió dirección de orquesta en, en, en Viena, y, y ahora es director de orquesta, ahorita es director de orquesta de la Sinfónica de, de Yucatán, este, es, fue director de orquesta de aquí, de la Filarmónica de la Ciudad de México, y yo, como ahora hago música de películas y eso, pues, trabajamos mucho, porque dirige todas las cosas de orquesta que yo, eh, hago para las películas, y esto, las dirige a Arián, y si necesito un bajo para alguna rola, o algo de las películas, o rolas, o lo que sea, pues, también se lo echa, entonces, seguimos, pues, seguimos, te digo, en las mismas, como en la secundaria. ¡Qué chido, Bon, se encontraron ahora en otra, en otra sala! En otro, sí, hemos dejado, como que hemos compaginado nuestras carreras, este, padre, durante todo este tiempo, y seguimos colaborando muchísimo. ¡Qué padre, Bon! Oye, Bon, tu generación, fue una generación realmente que, que les impactó mucho el rock, a nivel social, pienso yo, ¿no? ¿Cuál fue, cuál fue el aporte que le trajo el rock a México? Creo yo que, en parte, el asunto de que, en el, que después de Avándaro se hubiera cortado absolutamente con el rock, generó que se volviera auténticamente como contracultural, ¿no? Este, durante, digamos, de los 70, desde 72 hasta 84, 85, prácticamente. Entonces, a mí, musicalmente, me gustaba mucho el rock, porque sentía yo que era una, una, siento todavía que es una música, que a pesar de que ser, que es una música popular, vamos, ha tenido un desarrollo muy grande, muy interesante, hacia diversos lados de fusión, etcétera, ¿no? Entonces, musicalmente, a mí siempre me gustó. Pero había también esta, nos tocó, por lo menos a mí, en la época, en los principios de los 80, esta especie como de, de contracultura y de rechazo a, a todo el, el estatus, digamos, de, de, mexicano de la época, que, bueno, ahora parece que no, pero los 80 eran súper conservadores, todavía era una sociedad súper conservadora, así, este, no, no todo el mundo se lo cree, sobre todo los chavos dicen, ah, sí, sobre todo porque ahora no lo es, ¿no? O sea, vamos, ahora hay, este, desde el lenguaje hasta lo que ves en los, todo, pero, digamos, tan conservadora como que la esposa del presidente podría, podía pedir que, que quitaran de, de, de la televisión MTV, ¿no? Así, así, así de conservadora era la, la sociedad, ¿no? O de que, si tú andabas greñudo o, o raro en la calle, este, la policía se, así, sin, sin mediar nada, te parara y te interrogara y te subiera a la patrulla. Y hasta te sembraban cosas, ¿no? Y luego te ponían, sí, 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 o sea, vamos, si era una sociedad muy, muy conservadora y muy, y, y, y para mí, bueno, para mi generación, creo yo que el rock representaba todo, todo lo contrario, ¿no? Una música, este, que no tenía nada que ver con estos valores, este, conservadores, este, una música básicamente juvenil, porque lo que oíamos en, 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 este, en esas épocas, lo que oías en, en el radio y en siempre en domingo y todo esto, pues era básicamente música, pongo que sí puede que hayan hecho jóvenes, pero era música como de señores, ¿no? Siempre en la balada, la balada es como música de gente más grande, ¿no? Así de, como para ir al, al show del, del, del patio y sentarte y cenar y mientras ver cantar a José José, ¿no? Ese, ese era como la onda, este, como muy, muy de señor, muy grande, como de gente respetable, ¿no? Y el rock era todo lo contrario, era, era música de jóvenes, como raros, ¿no? No correspondían con esta normalidad, entonces eso se, se volvió muy, muy atractivo, creo yo, para mi generación, no solo en términos musicales, porque además nos tocó una época todavía padre musical, ¿no? Nos tocaron todavía los ochentas que tienen, pues, exponentes muy padres musicales, más todos los que quedaban de los, de los setentas, ¿no? Digamos, todavía dentro de esta onda ochentera, pues, oímos nuevas canciones de Yes y de Génesis, ¿no? Y de, y de, y de, o sea, vamos todo, como de todo y de, incluso de Robert Plant y de, o sea, vamos, Zeppelin todavía sacó en el setenta y nueve, creo ochenta, en su último disco. O sea, vamos, estaba como la historia del rock todavía ahí muy, muy presentes, vivos todos, básicamente, ¿no? Este, entonces, sí nos resultaba muy atractivo en términos de ese, de esa contraculturalidad, de esa música que, que sí te representaba como más, ¿no? O sea, a mí siempre me llegó mucho más los beat, desde los Beatles hasta los Sex Pistols, que, que, no sé, que Leo Dani. Sí, sí, claro. O sea, francamente, sí, no, no. Camilo Sexto. Conecté con Camilo Sexto, todo esto, nunca conecté con, con eso, y esto sí me parecía a mí como una música que me representaba. Entonces, creo que todos los de mi generación, este, vivimos un poco eso, y, 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 por otro lado, vivimos todo este rollo de como, este resurgimiento también del rock en español, esta como vuelta a, a ser rock en español, que también fue toda una novedad para, para la época, ¿no? Oye, Bon, a ver, antes de entrar al rock en español, yo te quiero hacer una pregunta, en aquellos años, el prototipo del rockero era el rebelde, el, el, lo peor, y ahorita son otros géneros musicales los que ocupan el lugar que, en ese entonces, el rock, ¿no? ¿Tú crees que el rockero ahorita se convirtió en esa señora de las lomas que criticaba a los rockeros, pero ahora con otros géneros? Y si hay, si hay algo de eso, ¿eh? Hay algo de eso, porque siempre, todo género nuevo, tiende a, a buscar, entrar a través de, de la disrupción, ¿no? Entonces yo, es lo que pienso, por ejemplo, con el reggaetón y el, y el este, el corrido tumbado y todo esto, que, que de alguna manera ofende a mucha gente, así ofendía al rock también cuando empezó en los sesentas, ¿no? Los pelos largos y esta música así como muy, incluso sonza, ¿no? Así, este, así decían, comparado con el jazz y con, no sé, oír canciones como Night and Day y oír, este, Louis, Louis, pues sí hay una diferencia radical de, de musicalidad, ¿no? O sea, sí, este, y hay, y hay algo de eso, ¿no? Y ciertamente el rock, digamos, si tú piensas como en el pasado y lo comparas, pues sí, siempre va a haber esta posición, hoy en día hay mucho esta posición de, 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 como ya de estatus, finalmente toda la música va siendo absorbida por el estatus, ¿no? Y siendo, este, parte, formando parte de ya de como lo que debe ser, ¿no? Y ese, ese siempre ha sido, la música siempre ha estado de, pero además desde, desde sus inicios, así, desde que sepamos ella, desde los griegos, pues. Entonces, sí, sí, siempre hay esta cuestión de ruptura y luego captación de la, del estatus de esa música. Y yo, de hecho, creo, por ejemplo, que todos estos que oímos, todos estos, este, reguetoneros y, y este, y los del corrido tupado y todo esto, yo creo que esos ya son incluso productos de esta, captación de la, de, de, de ese mismo género, ¿no? Bueno, por ejemplo, el reguetón parece que es, este, puertorriqueño y que es una cosa muy underground y todo esto, pues ya lo que oímos de Maluma, no, no es ni underground y ni mucho menos, no es una cosa de estadio, ¿no? Yo siempre he, he visto como, para mí las cosas originales, digamos, no que las otras estén mal, pero el origen de las cosas no está, o sea, tú cuando vas a ver un show en el Estadio Azteca o en el Metropolitan, eso ya es un show, ya no es, ya no es la música original, ¿no? La música original sucede en los bares, en los antritos pequeños, en estos, en estos lugares underground donde las cosas son muy libres y muy, muy, este, novedosas, ya después, cuando lo ves en un show armado y hay luces y todo esto, ya es como la versión blanqueada, digamos, de, de, de eso, ¿no? Entonces, este, siempre ha sido, y sí, pues tienes toda la razón, ahora muchos, y sobre todo que ya muchos estamos más grandes, pues sí es ya de qué barbaridad y eso ni es música y, ¿no? Y qué feo, pero, o sea, así es un poco, así funciona, ¿no? El, este, ese estire afloja entre, entre lo que debería ser y lo que es y lo, y las, y las cosas novedosas que rompen con, 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 con las cosas. Qué bueno que la música siga como rompiendo, este, estas comodidades, ¿no? El día que todo esté súper bien y toda la música le guste a todos, ese día, ese día sí me voy a preocupar. Sí, sí, ahí sí estaremos en un, ahí sí estaremos en un, en un punto de quiebre bastante. Exacto, exactamente así. Oye, oye, Bon, el rock en español, ¿qué, qué, cómo empieza en tu generación el rock en español y después se evoluciona, pues a toda esta onda de rock en tu idioma que te tocó atestiguar y formar parte de? Sí, fíjate que es muy interesante porque el rock en tu idioma, yo lo viví muy, muy cerca porque yo estudiaba en el Colegio Madrid y ahí hice la primera banda y, 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 y de hecho, en el Colegio Madrid llegaron muchos refugiados argentinos de la, de, de las diferentes dictaduras militares desde, no sé quién, hasta Videla, digamos, y entonces muchos de ellos se, se trajeron sus discos porque aquí había la, un poco la consigna hecha también por todo el estatus de que, de que no debería haber rock, además no tendríamos ni por qué hacer rock aquí porque el rock era una cosa que se cantaba en inglés y este, y que era exclusivamente de, que era como el, había esa cosa del, del, el, el rock en español es como el mariachi en inglés, ¿no? O sea, una, una, un absurdo y todo, y había toda esta serie de, como de prejuicios y todo esto. Y a mí me tocó, pues muy en setenta y nueve, setenta y ocho, setenta y nueve, tener un muy buen amigo argentino que fue parte de la banda, no de los enemigos, pero digamos de, de la banda previa a los enemigos del silencio que se llama Brian Chambulerón y que ahora es un tanguero muy reconocido, este, en, en Argentina y en Europa y este, y él llegó con sus discos, entonces llegó con discos de Cerú Girán, Charly García, Almendra, en fin, todo el panteón, este, setentero argentino. Este, este, el flaco, ¿no? También, ¿no? Ándale, sí, 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 claro, el, el, ¿cómo se llama? Espineta, sí, claro, sí, 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 todo, todo, todo el, todo, digamos, los viejos rockeros, los primeros rockeros, este, argentinos digamos, como muy trascendentes. Y este, y bueno, pues nos enseñó esos discos y nos voló la cabeza porque, pues oímos estas rolas como muy bien, muy bien hechas, letras interesantes, en español todo, un desarrollo que hubiera sido el desarrollo de México forzosamente con sus matices y todo esto si no hubieran parado el asunto porque en la banda no teníamos bandas como Peace and Love y este, en Aguas y todo esto que, que la revolución de Emiliano Zappa, vamos, teníamos bandas que hubieran dado mucho, mucho de qué hablar, digamos, si no se hubiera cortado así el, el, el desarrollo. Y entonces, eh, 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 toda esta música argentina, ah, nos decidió desde muy temprano en, en, en nuestro, digamos, que hacer de, de chavos de secundaria, intentar escribir en español porque además escribir en inglés era un rollo porque primero tenías que hablar inglés, ¿no? Cosa que no hacíamos. Y luego además tener como la capacidad de, de plantear algo interesante con la letra en inglés, o sea, era, no tenía sentido porque pues no es tu lengua, ¿no? Claro. Entonces, este, para nosotros nos hizo perfecto sentido que, este, de una vez tomar ese camino y desde, te estoy diciendo que desde 79, 80, con esta banda que se llamaba Cáscara, ya cantábamos en español y, y desde luego todavía había estas cosas de, uy, no, cantan en español, eso no, eso está. Son chafas. Son chafas porque el rock es en inglés, ¿no? Y este, y, y eso como que nos, nos fue preparando para lo que vendría después ya que se empezó a abrir el asunto y que nosotros pues ya como muy naturalmente componíamos nuestras canciones en, en inglés. Ahora las, le digo en español, ahora las componíamos sin ningún, sin ninguna pretensión porque no, todavía no había ni siquiera esa, esa posibilidad que sí tienen, por ejemplo, los chavos de hoy, este, de decir, bueno, pues yo voy a ser músico y voy a hacer mis canciones y hay un mercado y está el Vive Latino, los shows, lugares por aquí, por allá. No, en esa época no, todavía no había, era nada más para ahí, para tus cuates, para la escuela, ¿no? Y este, y para alguna que otra fiesta de algún amigo y esa era la, la pretensión, lo cual a mí también me hace pensar que eso le dio a todas las bandas de esa época, este, como un, un, una cualidad muy especial que era la de, aquí lo único que importa es la música porque lo demás no hay para dónde. Sí, no había infraestructura, ¿no? Exacto, no estamos pretendiendo nada más que la música porque, porque no hay nada, ¿no? Entonces, este, creo que eso también fue muy determinante para, para nuestra generación, ¿no? Oye, Bon, ¿cómo, cómo se, cómo se crea Bon y los enemigos del silencio? Pues, mira, estábamos, te digo, esto, todo lo del secundario, ahí, ahí, este, eh, tocábamos, te digo, en las verbenas de la escuela, en alguna que otra fiesta que hacíamos nosotros y ya, esa era toda, toda la pretensión. Terminamos la prepa y, y de alguna manera como que cada quien, pues, o sea, vamos, porque hasta ese nivel funcionaba de, bueno, pues, ahora sí va a haber que estudiar algo porque, pues, no vamos a hacer. Claro que reje, ¿no? Pues sí, 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 que ahora todo mundo lo piensa de los músicos, pero hoy en día sí, vamos, sí, hay mucha gente que estudia música porque quiere dedicarse a la música y no, vamos, no, no, antes era como de, bueno, pues, más vale que estudies algo porque, porque de músico y menos, y menos de rockero. Sí. La vas a hacer, ¿no? O sea, por sí, o sea, olvídalo, este, o como no aprendas a, o te inventas a la banda de los Castro o de. O los babies, ¿no? O los babies o algo, pues, no, no la vas a hacer. Entonces, este, yo me fui, estudié, este, química, este, Areán, que sí quería ser músico, pero que sus papás me dijeron, vas a ser músico, pero entonces vas a ser músico serio, ¿no? Entonces se metió a estudiar en la Nacional de Música con trabajo, un poco más como a la academia, y ya Comán empezó a estudiar ingeniería electrónica porque siempre le gustaron mucho los, las cuestiones electrónicas, y de hecho en esas épocas ya hacía sus sintetizadores y todo, y tenía un primer corga y que era muy, este, cotizado en la época y este, pero pues había que estudiar algo. Y todos empezamos a estudiar y nos dimos cuenta de que eso, ¿no? Eso estaba peor que, que el otro. Entonces, al mismo tiempo empezaba como, salió, esto te estoy hablando de ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y cuatro, puede ser, salió un disco que para mí es fundamental en, en el regreso, digamos, del, del rock, del rock mexicano, del rock en español, que fue el disco de Comrock. Entonces, hay, vamos, yo oí, este, el disco de Comrock y dije, bueno, este, o sea, si hay, debe haber manera de, 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 porque esto estaba, además es un discazo, según yo, este, trae, eh, no solo a, 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 ritmo peligroso, sino también más, por ejemplo, toda la gente de, 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 donde ya estaba Arturo, ya estaban varios, este, músicos de, de Guadalajara, este, que después, pues, empiezas a conectar y, pues, terminas encontrándolos a todos, ¿no? A, de, a, desde, desde la Cuca, hasta Maná, ¿no? Todo, 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 todo ya estaba por ahí interconectado. Por ahí estaba Kenny también, ¿no? Kenny también, claro, sí, Kenny también, este, entonces ya como que empiezas a ver y está, o sea, está como toda la, la, la infraestructura de las bandas, que, que después harían, digamos, el boom del, del rock en español, ¿no? Entonces, a mí eso me, me, me dio mucha, este, emoción ver que hubiera un disco, porque además se oía bien el disco, ¿no? Porque de repente veías tú esfuerzos de algunas, por ahí tengo trabas con esfuerzos y decías, híjole, o sea, estaban mal, muy mal grabados, con mucha precariedad, porque, pues, no había absolutamente ningún apoyo. Y además, a diferencia de hoy en día, entonces, si no tenías un estudio donde grabar, sí era imposible, o sea, no era, no era viable, ¿no? Tenías que tener un estudio y eso costaba dinero, o sea, vamos, y era complicado, complicado hacerlo. Y entonces, después de eso, como que todos, y sobre todo Yacomán, este, que había claudicado antes de, de, de ser, este, de ser ingeniero, y había estudiado, se fue a estudiar, este, música a Los Ángeles, regresó de Los Ángeles y dijo, oiga, pues vamos a hacer la banda y, y le damos un año de, 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 para ver si pasa algo así, y justo así, como proféticamente, le empezamos a dar todo y, pues, y pasaron ya, pasaron todas las cosas, ¿no? Empezaron, pero fue más de un año, ¿no? Sí, no, bueno, se volvieron ya toda la vida, pero en ese año, como que todo se acomodó y terminamos grabando un disco, este, y mezclándolo en Londres con, en el estudio, o sea, vamos, cambió radicalmente la, 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 eh, digamos, de donde estábamos, hacia donde nos estábamos dirigiendo, ¿no? Entonces, este, a partir de eso, pues, empezaron a, los radios a tocar, me acuerdo mucho, eh, eh, empezó a pegar mucho, eh, hombres G, ¿no? Eso fue un éxito radial, un éxito discográfico, empezaron a entrar sod estéreo, eh, por el lado, este, argentino, en, en fin, se empezó a llenar la radio de rock, este, en español, y, pues, ahora sí, las compañías, este, mexicanas, pues, decidieron que era hora de, de buscar lo que hubiera, y entonces, pues, ahí estábamos todos nosotros, que llevábamos un rato, ahí, ahí, talachándole, y, pues, de ahí salimos todos, básicamente, Caifanes, nosotros, Neón, este, eh, los amantes, este, la maldita vecina, pues, tu, fobia, todo, o sea, todo, todos esas bandas de esa época, digamos, los viejitos, todos salimos de ese mismo, este, fenómeno, ¿no? Entonces, este, y de ahí para el real. Por ahí, me contó alguna vez Marcelo, tu hermano, que tu casa era como, como el paso de muchas bandas, ¿no? Que ahí pasaron muchas bandas, ¿cómo fue eso? Ahí pasó muchísimas bandas, ahí, este, estuvieron decidiendo el nombre de Caifanes, este, Saúl, y, y luego de este, y de, y después, bueno, Saúl primero con la, con las, este, Islas Insólitas, y ahí, ahí estuvo, sabes que en esas épocas oíamos mucha, mucha música, entonces, este, sí se armaban como sesiones de, de ya salió el, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando salió el, el, el Pink Floyd The Wall, entonces, este, pues, sí, o sea, salió y había que oírlo, y entonces se armaba la, la banda y nos sentábamos a ir, a oír el disco y a comentarlo y todo esto, y así como, así oímos muchísima música, después New Wave, después, este, oímos así muchísimas cosas con Saúl, con Alfonso, desde luego estaba también, este, pues, todos los demonios, los enemigos, Cecilia, Toussaint, o sea, todo, mucha gente pasó, y luego con Camilo peor, porque así como, no, bueno, pero, entonces ya pasó ahí, por ahí pasaron Marillion, este, hasta Radiohead, no, Radiohead, ahí terminó grabando el onplug ese que usan ahora, no sé qué película, ahí lo grabaron en el estudito que tenía yo todo chafa, o sea, sí, se volvió como un, como un centro padre de, pues, ahí oíamos nuestra música, ¿no? Música que no, pues, no veías en otros, en otros lados, hasta que no aparecieron estaciones, no sé, como Rock 101, o esto, que ya empezaron como a tener esa, esa onda, pero antes, pues, era en la casa, ¿no? También los fobias circularon mucho ahí, ¿no? Sí, claro, sí, sí, también, el cha, este, y luego, y, 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 y luego, por ejemplo, este, Jay de la Cueva era un chavito que tocaba en los microchips, y era vecino, entonces, de repente, tocaban a la puerta y había dos niñitos que eran, este, Eli, el, ¿cómo se llama? El otro de, de los microchips, el, el llano, también ahí, como podemos, este, pasar, y, pues, ahí le pasaban y se ponían la música con nosotros, así, pasó de todo, de todo, de todos, mucha gente pasó por, por esa casa, pues, la casa de mis papás, ahí en Coyoacán, y, este, y sí, se volvió ensayo nuestro, también, ensayo luego de Fobia, también, este, en fin, este, luego, y las bandas de Marcelo, también, temporada de Pagatos, o sea, vamos, sí, ha pasado mucho, muchas, muchas gentes, y padre siempre, siempre como una, una comunidad, este, como muy melómana y musical, padre. Oye, ¿cuál es la historia esa de Radiohead cuando grabaron ahí en tu casa? Es que, sabes que Camilo trajo a una banda, este, nos dijo, este, es que estaba ya trabajando, creo que Nemi, y están promocionando a esta banda, que está padrísima, y no sé qué, que se llama Radiohead, que todavía, o sea, básicamente, nadie conocía a Radiohead, y tienen este nuevo disco, y es el disco donde viene Crip, o sea, de hecho, la que grabaron es Crip, y este. El Pablo Honey, ¿no? Sí, exacto, el Pablo Honey, y este, y, y, y entonces nos dijo Camilo, pero es que queremos hacer como un evento especial con ellos, y grabaron un plug, y todo esto, y yo te, este, yo tenía con, con el man arier, ya tenía un estudito, porque yo empecé a hacer música de películas también, como por, un poco antes de esa época, entonces tenía un estudito ahí, chiquito, y todo esto, y entonces, este, le dije, pues que lo graben aquí, y entonces nos los presentaron, hay mucho gusto, y no sé qué, yo, de hecho, no estuve ni en la grabación, fíjate, porque yo tenía tocada de no sé qué, entonces, pues ahí se quedan, y mucho gusto, y suerte en su carrera, muchachos. Pero sí los saludaste, ¿no? Sí, sí los saludé y todo, pero ahora te digo, era como, pues no era Radiohead como lo piensas ahora, no eran unos, bueno, no chavos, eran, en realidad eran como de nuestra, como de nuestra alzada, más o menos, que ya han de ser, más o menos, de nuestra, de nuestra alzada, pero pues, chavos, suerte con, con eso, este, que les vaya muy bien en la vida, y ya no los volví a ver hasta que fueron Radiohead. Sí que les fue bien en la vida. Sí que les fue bien en la vida, sí. Y ahí grabaron la versión acústica de Creep. Exacto, la versión acústica de Creep, que además aparece ahora en, esa versión es la que aparece en Guardianes de la Galaxia 3. Ahora. Al principio. De esa. Bizarro, qué bizarro, ¿no? Así que. Sí, está muy loco. Es muy loco, sí. Oye, ¿cómo, cómo pasan esas cosas? Regresando a, bueno, a la época de, de Bon y los enemigos, y toda esa camada, ¿en qué lugares tocaban en ese entonces las bandas, Bon? Pues mira, básicamente había, cuando, ya para el 84, 85, había, pues básicamente tres, yo diría que tres lugares, este, eh, eh, así como básicos. Uno era Rocotitlán, que abrió por ahí del 85, este, había un bar gay que se llamaba el bar 9, que es un lugar muy interesante de la época donde era bar gay toda la semana, pero los jueves hacían como, permitían la entrada, o no permitían, pues, la, se podían, vamos, podías ir, este, eh, cualquiera y entrar, y hacían como shows, este, eh, y entonces ahí confluía mucha gente, pintores y todo esto, y, y, y la comunidad gay también, este, gay y transvesti de la época, que era, también te digo, perga, la época era eso como, como un lugar de perdición, y, y vamos, así, lo peor que pudiera haber, este, pero era un lugar padrísimo, era de, de esos bares donde te digo que ahí suceden, ahí se inventan las cosas, ese era uno de ellos. Y otro muy interesante que se llamaba el Tutti Frutti, que era un, un barcito también, que estaba en la colonia linda vista, arriba del, de un lugar que se llamaba el Apache 14, que era un lugar completamente diferente, que era como, más bien, de Carmela y Rafael, y era así como cena show, y todo esto, y arriba, un bar súper underground, así que, que dirigían una chava que se llamaba Brisa, y uno que se llamaba Dani, que era un belga, que tenía una colección padrísima de discos, de New Wave, y cosas electrónicas de la época, y todo esto, entonces era, ahí oías música muy interesante, y es curioso, porque todos estos lugares, lo, lo que te atraían mucho, era la música que, que, que ponían, ¿no? Este Rocotitlán, porque tocaban las bandas mexicanas que empezaban a, a salir, pero el Nueve, y el, y el, este, y el Tutti Frutti, no solo dejaban tocar, pero la música que ponían ahí era, pues, nueva, padrísima, como interesante, era como todo lo que buscábamos, este, este, underground de la época, ¿no? Entonces, básicamente, esos eran los tres lugares, después ya fue creciendo un poco, y, eh, entonces se pareció el Rockstock, pero ya más hacia 87, por ahí, este, y, y como varios otros lugares, el Luke, es otro que empezó, lugares que ahora son así medio, medio, medio míticos, ¿no? Todo, todo. Como de culto, ¿no? Como de culto, así, de, de, así como el CBGB, y eso, el Luis que agomó en Los Ángeles, así como tienen ya ese, ese estatus de, de lugares, este, míticos, y, y eran lugares como muy chiquitos, muy, este, escuetos, muy, vamos, pero ahí era donde sucedían las cosas, ¿no? Ahí, ahí dimos nuestros primeros shows, todos, por ejemplo, en Rocotitlán, tocamos todos, eh, eh, por primera vez, sin que Caifanes, nosotros, Neón, Boteguita, todo, o sea, todos los grupos de rock en español, eh, que puedas tú nombrar hasta el, hasta el 94, 95, pasaron por, por Rocotitlán, entonces. O sea, hasta Café Tacuba, básicamente. Claro, Café Tacuba, todos, sí, todos, todos, quizás ya Zoe y ellos ya no, pero, digamos, de Zoe para atrás, todos, este, todos pasamos por ahí. Sí, Zoe ya fueron más bien del Bulldog, ¿no? Ándale, exactamente, ya la generación del Bulldog, y de Moderato, y ya como de esta nueva, nueva generación, pero todos los para atrás, todos pasamos por ahí, por ahí, incluidos, este, Hit, incluidos, este, de repente, palomazos de Charly García, este, los Enanos Verdes, en fin, todo, todo mundo pasamos por esa, por, por esos lugares, y, y los recordamos todos con gran, este, con gran cariño, la verdad. Oye, hay una, una banda que tú tuviste, que se habla poco de ella, que es, es, Frack, la banda que tuviste con Saúl Hernández. Claro, sí, 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 no, bueno, eso fue un proyecto que justo pasó entre que habíamos decidido, salimos de la prepa, y, y, este, y íbamos a estudiar algo serio, y, y luego ya no pasó, y, y, eh, fue en ese periodo, debe haber sido el ochenta y tres, ochenta y cuatro, entonces, yo, eh, ya conocí a Saúl, porque, eh, cuando tocaba con Cáscara, Saúl ya tocaba con una banda que se llamaba In Memoriam, y entonces, ellos nos habían ido a ver, y nosotros nos fuimos a ver, y, y como que nos caímos bien, y, o sea, nos, nos gustó la onda, aunque ellos eran como más heavys, este. Más darkies también. Más, más darkies, y, y como un poco más metalherones, este, eh, como que hubo ahí contacto, y entonces, él, justo yo, cada quien, hubo desbandadas, de Bonnie y los enemigos, y también tronó la de esta, y por alguna razón nos encontramos a un lado y dijimos, ah, pues, ah, ¿por qué no echamos una banda? Y entonces estaban un cuate mío, eh, y, bueno, un vecino de donde estaba viviendo Saúl, ahora que se llama Manuel Hino, que además conocía a un chavo que tocaba la batería, y entonces hicimos, hicimos frac, y luego, curiosamente, nos tocó, este, pues ya que tocamos en algunas fiestas también, creo que ahí todavía ni siquiera, no había Rocotitlán, todavía eso es antes, es pre, pre todo esto, eran como fiestas, lo que, me acuerdo, todavía tocamos con Mistus, y este, hasta con, con esta, estas bandas, este, también, este, todavía un poco más grandes, creo que Mistus y los otros, ¿cómo se llaman? Los. Si es la prehistoria eso, mi bonita. Eso ya, es todavía antes, sí, 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 es todavía antes, Mistus, que después Harris terminó tocando un rato con Jaguares también. Claro, claro. Este, pero eran Mistus y los otros, los de, eh, ay, no me, no me acuerdo, que hasta tenían su película, que tuvieron una película de rock. Ah, sí. De veras me atrapa, a Manchuria. Manchuria. Manchuria y Mistus, todavía tocamos con ellos, era como todavía, todavía viejo, así muy underground, muy, este, chiquito todo el asunto, pero nos tocó, así, un, una convocatoria que hizo Pirlis, me acuerdo, como para el primer concurso de, porque se ve que ya estaban como viendo, ahora, digo, años después lo veo, que ya, que ya estaban como buscando rock nacional, ¿no? Diversas, este, compañías ya estaban viendo que pasaba, porque así de la nada, este, Pirlis convoca al primer concurso de rock nacional, con el premio que es grabar un disco, los finalistas grabarían un disco que editaría Pirlis, ¿no? Era el, eh, el papá de Paco Ayala, justamente, de Molotov, era el, el A&R de, 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 de Pirlis, y este, y entonces, sí, o sea, de lo más, así, como old school el asunto, porque nos citaron en, ahí, en Pirlis, y entonces en una bodega llegabas con tus instrumentos y tu batería la montabas, tu guitarra, y empezabas a tocar una rola, te oía, pues no, no sé si Paco Ayala Padre o, o quién, te oía un rato y, y decía, ah, tú sí estás bien, así, tú sí pasaste, este, y yo lo otro, no, tú, ya ustedes recojan sus cosas y fuera de aquí, y así se seleccionaban. Déjenos sus datos. Exacto, así, así se seleccionaban, y luego hacían como unas, hicieron como unos cuatro o cinco shows, este, en diferentes teatros del pueblo, este, como eliminatorias de todas las bandas, y terminamos nosotros en la final, este, con, con, con este, pues fuimos 15 bandas finalistas, las cuales ganó, no me acuerdo cómo se llama, pero una banda de heavy metal, ellos sí de heavy metal, la ochentero, así onda, Motley Crew, o esa onda. Ándale, sí, ándale, como, como ese rollo, este, y del cual era parte León Soriano, el que, no León, ¿cómo se llamaba? León, ay, el que era después ingeniero, y, este, que fue, que grabó mucha música de rock, pero ahorita me acuerdo de su nombre, pero ellos ganaron, y nosotros quedamos como finalistas, este, junto con otras bandas, que después, por ejemplo, hay una que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que influenció mucho a Café Tacuba, porque eran unos chavos de, de, de allá, de, de satélite, y después hasta les hicieron un cover, este, en el disco este de covers que tienen, este, los, los sacubos, y, este, y, y nada, pues grabamos el disco, este, porque curioso, además, en el estudio, ahora sí que de los babies, justamente. Ah, el satélite. El satélite, y se llevaban ahí al estudio, y te daban así, media hora, de hora, toquen la banda, y decían, listo, siguiente. Pero así, no, 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 no. Sí, entonces, eso fue, y salió el disco, y ahí está, una, una rola muy rara, o sea, realmente, ahora que la oigo, digo, este, que raras cosas hacíamos, ya se sentía un poco como New Wave, un poco como esa búsqueda, pero no deja de ser una rola, rola extraña. ¿Y cuánto duró Frack? Pues mira, duró hasta el tiempo que yo tuve ya, yo dije, bueno, pues ahora sí, yo ya no voy a poder, porque yo ya entro a la, a la universidad, y pues sí, no me va a dar tiempo, y se deshizo, y Saúl ya estaba, este, como buscando otro proyecto, o sea, después de eso, de esa perspectiva, y de, y de que no pasó realmente mucho con lo del disco, este, con Pirless, este, él ya estaba empezando a, a ver, a formar la, las, este. Las insólitas, ¿no? Entonces ya había habido contacto con, con Alfonso, y, y con Markovich, entonces ya como que, cada quien haga, yo agarré camino primero a estudiar, y luego ya me re, me reencontré con, con Ariane y con Giacomán, y, y Saúl se fue para las insólitas, y luego, y el otro guitarrista es biólogo ahora, y el otro es matemático, así que ellos sí agarraron otro, 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 otro camino totalmente, sí. Oye, bueno, quiero tocar la parte de, tienes, tienes una carrera bastante amplia, pues haciendo música para películas, para publicidad, ¿cómo, cómo, cómo empieza esa parte? Pues mira, sí, sí, ya, en realidad ya llevo un ratote también, creo que llevo más rato de, de haciendo música de películas que de rock al rolero. Sí, claro. Pero este, por lo menos ejerciéndolo así bien, eso empezó desde que estaba yo en Bonnie y los enemigos del silencio, digamos, hacia de mitades, quizás llegando a las mitades de los noventas, que todavía estaba la banda y todo esto, Diego Herrera de Caifanes, no sé cómo lo contactó o lo contactaron de las películas estas de los Almada, este, de tipo Almada, de todo este cine industrial, y le empezaron a encargar música de películas, este, y entonces las empezó a hacer, pero de repente Caifanes empezó a pegar duro y ya no le daba tiempo, con los shows y todo esto, y entonces le pasó como parte de la chamba a Jaco Man, el tecladista de Bonnie y los enemigos, que también entre nuestras tocadas y, y esto tampoco le daba tiempo, y entonces a mí me derivaba algunas películas, y entonces eran como chambas, entonces ahí se, ahí empezó mi carrera, digamos, haciendo música de películas, pero era como chamba, chamba, así, hacíamos puras películas horribles, así, este, terror en la mafia, y desvestidas y alborotadas, y así el macho biónico, o sea, todas esas horribles. De esas de que iba un Mustang y cuando se voltaba era un Maverick, ¿no? Ándale, sí, exacto, si acaso, el chasis, así, abajo, así, y que se daban tiros uno frente a otro, así, de 10 minutos, sí, de esas, así, exactamente eso. Entonces fue una buena chamba y, y pagaban, no bien, pero vamos, pues pagaban, y todo, y pagaba, pues así, este, equipo y cosas así para... Y si lo sumabas con el rock and roll, pues ya te salió un sueldo chido. Exacto, ya tenías, ahí te completabas. Entonces estábamos haciendo esas películas, pero en 97, afortunadamente, la, la, bueno, yo digo afortunadamente, no, quizás no debería decirlo, pero tronó la industria esta del cine mexicano, realmente tronó con la llegada de los, de los videocassettes y de la, y de las películas de renta, ¿no? Los videocentros y todo esto, porque, pues la gente prefería realmente ver una, una película gringa, pues bien producida en su casa, en un video, que ir al cine a ver una de estas películas, y ellos después trataron de hacer unas cosas llamadas video homes, que eran películas como directamente, este, que, que no pasaban por el cine, sino iban directamente al video, pero pues si las de cine estaban malas, las del video home estaban peores, ¿no? Y entonces ya ni siquiera tenían presupuestos para música, o sea, tronó la industria del cine mexicano, realmente en esa época, tronó absolutamente, y yo, bueno, pues me quedé sin esa chamba, pero también, este, pues no me gustaban mucho las películas que hacía, entonces, pues no, realmente no lo resentí, lo que sí no me di cuenta yo en ese momento es que eso me educó, así, muy bien para hacer música de películas, porque me tocó todavía la vieja escuela de la, de, o sea, todavía cinta, digamos, no era nada digital, todavía yo tuve que hacer la música como se hacía antes, que era a través de notas y de, y de, de, como de tener una planeación antes de la película muy estricta, porque tú no veías la película hasta, o sea, tú componías todo contra tus notas, no contra la película, como ahora no. Entonces, vamos, en realidad, ahora que lo veo fue, fueron varios años de educación, así de educación en, 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 en el lugar de, de cómo hacer música de películas, y, y, y en dos mil, en el año dos mil, este, Arean, justamente, el bajista, estaba trabajando en una ópera, en Bellas Artes, una ópera que, que dirigía, que la escena la iba a dirigir Arturo Ripstein, y que le preguntó, oye, estoy haciendo una, estoy haciendo una película y necesito a alguien que me haga unas canciones, este, porque estaba haciendo Medea, la tragedia esta griega, y entonces hay un coro, ¿no? El coro siempre va diciendo y comentando las escenas, y él, en vez de coro, quería un trío que cantara como boleros, y este, y que fuera comentando la, 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 lo que iba pasando, ¿no? Y entonces le preguntó, no, ¿sabes quién me podrá hacer unas rolas? Y le digo, ah, pues habla Neabón, que sabe, que compone rolas, y me habló, y esto, y bueno, pues eso ya desde que me platicó de qué se trataba y todo, pues padrísimo, hice las rolas, quedaron padres, le gustó mucho, y este, y ya me llamó para hacer la música de su siguiente película, este, que se llama La perdición de los hombres, que después con esa ganó, este, San Sebastián, el festival, se ganó la mejor película, y el mejor director, y, y entonces, este, pues ahí, otra vez, así como con la suerte de, de la primera vez, ahora también en las películas tuve la suerte de, de conectar con un director, pues, yo creo que es de los directores ahora vivos, mexicanos más famosos que, que hay de la, digamos, de la vieja guardia, ¿no? Es nuestro cine, cineasta de arte, este, yo creo que más reconocido, y tuve la oportunidad de hacer varias películas con él, y, y eso, pues, me acercó mucho a, a la música de cine otra vez, pero con películas, este, padres y más interesantes, digo, Ripstein es, son películas de arte y no son fáciles, no son así, digamos, para irlas a ver el domingo, este, tranquilos al cine, son siempre, siempre tienen su lado denso, ¿no? Y, este, y, 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 y a mucha gente no les gustan, de hecho, pero tiene su onda, pues, o sea, si es, si es, digamos, un artista, y, este, y eso me fue llevando y colocando ahí en el, en el cine, y, y después tuve la suerte ya hacia el 2010, de toparme con un director, este, que estaba empezando a, a charandar un, un, eh, unas películas de un estudio que se llama Anima Studios, este, y con el cual trabajé una película, yo venía de hacer películas así como muy intensas, Ripstein y cosas así, y de repente me dice, quiero hacer una, vamos a hacer una película animada de luchadores que viajan en el tiempo y se enfrentan a grandes, este, guerreros de la historia, y son los luchadores de la triple A y todo, y yo dije, órale, eso suena, suena padrísimo, y entonces hicimos una película que se llama triple A sin límite en el, en el tiempo, que es una película que, que funcionó mucho en la época y que les ganó este estudio después, eh, a empezar una saga que se llama Las leyendas, así, la leyenda de la Nahuala. Ah, claro, claro. Y todas estas animadas, que es la, 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 la franquicia como más grande de, de cine, eh, de cine en México en general, este, lleva, ahorita ya vamos por la sexta, la, el sexto número de película, más unos spin-offs, más dos, este, series de televisión para Netflix, o sea, vamos, este, ha sido un exitazo, y me, y, y, gracias a eso, haber hecho la película de los luchadores, después me llamaron para hacer las, estas películas, y pues han sido otra onda completamente diferente, porque son películas como de acción, de miedo, este, como música muy de, como tradicional de Hollywood, así más, más movida, con esta y grandota, y todo esto, y, y ha estado padrísimo todo, todo, todo el asunto, y, y me he colocado mucho, curiosamente, en las, en las animaciones, termina siendo Don Gato y su pandilla, también la, la, la uno y la dos, las películas, de este, y ahí no he parado de hacer toda, toda, toda clase de películas, y sigo haciendo también, de repente, documentales, me ha tocado trabajar con Everardo González, un documentalista, este, estupendo, este, con varios directores, este, o sea, vamos, la, ahora sí que de dulce, chile y de manteca, y. Qué pila del astronauta que hiciste, oye, qué. Ándale, ahorita, sí, la, todas las orientaciones con Camilo de, del, del Million Miles Await, que parece que le está yendo estupendamente bien a la película, además, así que parece. Creo que es la más grande que has hecho hasta ahora, ¿no? Sí, este, fíjate que una de Ripstein, curiosamente, es tan grande como esta, porque hice una que se llama La, La Virgen de la Lucuria, que es una película muy rara de, de Ripstein, muy extraña, pero que es una, por, eh, coproducción española, eh, francesa y mexicana, y que tuve el chance de grabar la música con orquesta en Praga, ¿no? Así, la producción dio como para irnos a Praga y grabar allá, y mezclar en Madrid, y sí, eso ha sido mi más grande. Este estuvo muy buena, y sí grabamos orquesta y todo, y, y este, y ya se está como normalizando también en muchas películas hacer este tipo de, de grabaciones orquestales aquí en México, y está empezando a funcionar, fíjate que el resultado aquí era medio prueba, el Million Miles Away fue medio prueba para ver qué tal responde aquí, eh, como, eh, la infraestructura para hacer orquestas, y el resultado es buenísimo, quedó, quedó muy bien la película, la música, bueno, la película está muy buena, pero en cuanto a la música, que se oye muy bien, está muy bien grabada, se oye muy bien interpretada, y son puros músicos, este, eh, mexicanos, bueno, no todos mexicanos, pero por orquestas, este, músicos orquestales de aquí, de, de México, estudio mexicano y todo, entonces, pues, ahí, ahí estamos también pugnando por hacerlo todo, todo por acá también. ¡Qué maravilla, Bon! ¡Qué maravilla! Oye, Bon, fíjate que tengo una dinámica con mis seguidores, en donde les permito mandar algunas preguntas al invitado. ¡Ah, buenísimo! Tengo aquí un par, eh, tuyas, eh, la gente te quiere un buen, mis seguidores te quieren mucho, Bon. ¡Ah, qué buena onda! ¡Sí! ¡Qué buena onda! Mira, vamos a ver, eh, la primera es de, eh, mira, Jorge López Landote dice, nada más por favor agradecele de parte de muchos haber grabado esas rolas tan chingonas con los señores enemigos del silencio, saludos desde Zizad Juárez. ¡Órale, qué buena onda! Sí, sí, porque está el otro proyecto que no hemos hablado, el del blues también, así, porque ahora estamos con los señores, los señores que es entre, con Elohim, Marcelo y Arian, Arian justamente, este, entonces, medio, medio moderato, medio enemigos del silencio. Y este, y ese es otro proyecto padre también, así que, ese es, ese es en realidad nuestro hobby de todos, yo siento, ¿no? Yo lo veo así, pero, pero tiene su onda que a nosotros nos divierte mucho y que además con mucha gente ha, a, este, ha pegado bien esta onda de ir a oír una, a oír blueses, viejitos, un espectáculo chiquito, este, en un lugar, en un barcito, era un poco la idea que te decía esta de las cosas suceden en los bares, este, así como ese, ese planteamiento de hacer los shows ahí, diferentes, todos, es blues, este, se improvisa mucho, este, y, y, y la gente, pues, le ha, le ha gustado, fíjate, ese, ese show, y hemos grabado un par de rolas también, como tratando de hacer una especie de blues imaginario mexicano con rolas, este, por ejemplo, hemos hecho Botella Envenenada, de, de, que canta Los Temerarios y que también canta, este, bueno, originalmente de, de, de Cornelio Reina y que también canta Los Temerarios, pero en blues, y luego también, este, Cenizas de Javier Solís, que cantaba Toñal, pero también en, en blues, entonces, este, como estamos haciendo esa onda, tocamos una, una rola de, de, del tri también, este, yo, yo canto el blues, este, en una versión como muy bluesera, entonces, haciendo como, agarrando rolas, este, blueseras, o no necesariamente blueseras y haciendo las blueses imaginarios, entonces, hay que, está padre el proyecto también, está, está divertido. Vi que tocaron en el, en el tejedor, ¿no? Exacto, acabamos de estar en el tejedor y, y luego estamos, este, tocamos poquito, así, porque, pues, sí, cada quien andamos en mil, en mil cosas, pero, y, pero cada vez que se puede, se pone bueno, porque nos gusta mucho, y, y, y son lugares chiquitos, así como muy íntimo, entonces, solemos tocar ahí en el tejedor, en el cinco, ¿no? También, este, nos quieren bien, en otro lugar que se llama Parker y Lennox, también hemos tocado y se pone padre, así como lugares, hay otro acá en, en San Ángel, que se llama Hobos, también hemos tocado ahí, está padre, así como, puros lugares chiquitos, así como, de la, como si tuviéramos de 18 años. Ah, pero es que, es que eso es lo más chido, porque siento que es la esencia de, este, de, de volver a lo básico, ¿sabes? Sí, sí, exacto, es justamente lo que nosotros queríamos, así como, es quitarle todo, todo lo que le vas así echando encima a las cosas y dejarlo así como, como era originalmente, entonces, sí es, este, llevar tu ampli, tu guitarra y ahí lo que haya y se arma con lo que haya y funciona, porque así funcionaba antes, o sea, sí, así es como debería poder ser, ¿no? Qué maravilla, qué, qué chido proyecto. Sí, sí, entonces, a ver si la, te invito, te invito para la siguiente, te aviso, este, para que te lances, seguramente va a haber, ya llevamos tres años que hacemos un show navideño, este, de despedida del año en el parque, o sea que, en ese seguro, si lo hacemos, te invito. Ah, puta, yo feliz y aparte, no, hombre, todos son súper chidos, Elohim y yo, muy bien, Marcio. Sí, es muy buena onda, sí, no, pues. Paso, no, hombre. Ya estamos, ya estamos con eso. Mira, José Baltazar te dice, si ya encontró la paz interior. No, fíjate, bueno, basta, ya estoy como más cerca, no creo haberla encontrado, pero ya por lo menos estoy, creo que en el camino adecuado. Oye, mira, Fernando Soria te pregunta sobre la obra homenaje a Philip Glass que escribiste. Ah, fíjate que sí hice, este, un, un editor, yo tengo ahí publicadas un par de obras orquestales, este, un cuento sinfónico que se llama Touching el Conejo de la Luna, y este, y una pieza para cuerdas y saxofón, y tengo un editor francés que estaba haciendo una, hay un pianista francés que hace cada año un, un, un espectáculo que es un, toca toda la música para piano de Philip Glass, así que, pero casi que durante dos días o algo así, o sea, no para de tocar, una cosa así impresionante, y el público va, entra, sale, llegan otros y todo esto, y para uno de estos shows quería, este, como encargar piezas, este, a compositores de todo el mundo, porque, como en homenaje a, a, a Philip Glass, entonces yo, me, me invitaron al, al proyecto y me eché una piececita, este, que se llama pieza en forma de vidrio, así, este, un poco citando a, 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 a Philip Glass y a, y a Sati, ¿no? Como la pieza en forma de pera, pero aquí era en forma de, de vidrio, y que es como un pequeño homenajito que quedó bonita de, de, para piano, para piano solo, porque un piano solo, es la obra de piano solo de, de, de la que toca este pianista, y está muy padre, fíjate, si es, he tenido la fortuna que la música de, de películas también me ha acercado a, a, a otros terrenos más, es de, de la música, digamos, de, de, de concierto, este, o clásica, como le dicen, que no me gusta decirle clásica, porque, pues, ya no, no es necesariamente clásica, pero sí música de, de concierto o de orquesta, que ha estado padrísimo también todo ese, todo ese proyecto. Oye, mira, aquí, Javier Sánchez Morante dice, yo los vi hace mucho en Cuernavaca, a finales de los ochenta, inicios de los noventa, le abrieron el concierto Hombres G. Sí, claro, sí. La pregunta es, ¿cómo vivieron el encontrarse con compañeros de, de otra banda en el proyecto, ah, ok, este va hacia rock en tu idioma? Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo fue encontrarte en el proyecto rock en tu idioma con tantos excompañeros? No, fue padrísimo, eh, porque ciertamente yo, con lo de las películas, estuve muy retirado del escenario, o sea, estuve totalmente retirado de los escenarios, varios años, este, eh, yo diría que como fácil, diez, quince años sin tocar, o sea, eché algunos palomazos, este, hice una rola con Alex Intec también, que pegó bastante, y, y Alex me, me, me invitó a echar palomazo ahí en algunos shows y esto, pero ciertamente no había hecho nada. Entonces, cuando, después de haber estado tanto tiempo, eh, con lo de la música de películas y todo esto, cuando me invitaron a los ensayos de, del rock, primer rock en tu idioma, en 2015, me acuerdo que llegué ahí y fue una sensación increíble, fue un poco como sentir que regresabas a casa, ese fue así, ese fue mi sentimiento de, yo realmente, o sea, me fui de aquí un rato, pero ya regresé a, a mi casa, ¿no? Me sentí como de aquí soy, ¿no? Porque la música de cine es, o sea, el cine sí es una actividad, este, padre y la hago con mucho cariño y todo eso, pero siempre los músicos de cine como que no terminamos de pertenecer al, al gremio, ¿no? Y somos como los, siempre somos los músicos de, de, de cine, o sea, no somos como el fotógrafo o el director o los actores, ¿no? Siempre somos como el extra y siempre vamos al final, en fin, nunca somos como realmente parte de la familia, entonces cuando regresé, aquí sí fue así como de regresé a casa y son mis amigos y hermanos y, y no, fue increíble, fue una sensación increíble y todos, además todos la vivimos mucho así, ¿no? Todos recuerdan ese momento de ver entrar, este, no sé, al Piro a grabar o, o ver entrar a, este, el primero que grabó creo que fue el, el, Sergio Santa Cruz, el Pinocho, y yo me, y yo iba después, entonces yo llegué y estaba terminando el Pinocho y sí fue así como de, ¿no? Pues. ¡Qué chido! ¡Qué buena sensación! Oye, Ebon, mira, Ángel Jobian te pregunta, ¿qué fue de Giacomán su, su tecladista, ex tecladista en Bonn? El, Giacomán sigue en activo mucho, también hace música de películas, ha hecho varias, este, varias, este, películas, algunas importantes, de hecho creo que hasta ganó un Ariel por quemar las naves, una película bastante buena de hace algún tiempo, sigue haciendo mucha música de película, ha producido muchas cosas y sobre todo se ha dedicado a la masterización de música, tiene un estudio súper, este, súper puesto para, dedicado exclusivamente a la masterización, entonces es muy probable que casi que todos los discos que hayas oído de los dos miles para acá, de mexicanos, de pop y de rock y de muchas otras cosas, hayan pasado por el estudio de Giacomán en la masterización. ¡Órale, qué chido! Para quien no sepan, el mastering es un proceso dentro de una grabación. Exacto, es como el último proceso, el que ya, el que lo pone listo para que se oiga en, en el radio o en la, en tus aparatos o donde sea, ¿no? Alfonso Auro, Auro, te pregunta, pregúntale por favor sobre la posibilidad de una reunión con los enemigos del silencio, ¿qué onda? Pues mira, sabes que antes, alguna vez lo pensé yo eso y era un poco como por esta necesidad de volver a tocar y todo esto, pero realmente ahorita con mi dosis, digamos, de rock en español y de, y de enemigos del silencio, la cumplo con los, sí, no, es que ya es más que suficiente. Sí, o sea, tengo como suficiente ahí, digamos, de, de esa necesidad de, 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 de todo. Luego, Arean, trabajo muchísimo con él, o sea que no extraño realmente la compañía, toco las rolas de Bon, entonces sí, ahorita no, no siento yo la, como esa necesidad de, de hacerlo. Ahora, Giacomán, por ejemplo, ya no le gusta mucho tocar ni, ni esto, entonces también es, es como una posibilidad, este, complicada de ser, o sea, sería una tarea como muy necia y desgastante o por lo pronto, y que ya siento yo medio cumplida con el rock en tu idioma, entonces ahorita yo no, no veo que haya posibilidad ni, ni muchas ganas de, de hacerlo, ¿no? Este, realmente que la banda con la que toco ahí en el rock en tu idioma, o sea, está sensacional, o sea, no podía estar, este, mejor. Digo, sí se extrañan los solos de Giacomán y todo esto, pero fuera de eso es tocar con una bola de monstruos, entonces, pues yo estoy muy contento ahí con mi, con mis ansias rock and rolleras, creo que con eso tengo. Oye, ¿cuál es normalmente tu proceso para hacer la música de una película? O sea, desde que te busque el director o el productor hasta que ya entregas la música. Pues mira, el proceso es, este, varía mucho según la película que estés haciendo, el director, todo, pero básicamente es, hablas con el director o el productor o con los dos, este, primero para ver si te interesa, bueno, de eso dicen ellos, en realidad están viendo si le quieres entrar o no, y si eres el adecuado para hacer la música, que bueno, ya más o menos piensan que sí. Entonces tienes juntas con ellos, donde hablas del proyecto y todo esto. En las películas de acción real normalmente ya hay algo que te pueden enseñar, ¿no? Por lo menos un corte ahí que si no es el final, por lo menos ya se ve un poco de lo que se va a tratar, y entonces ya la ves con ellos y hablas un poco de la película, te pones de acuerdo de como qué música quieren, como que están buscando, qué tipo de música están buscando y todo esto, y hablas de algo muy importante que es el presupuesto que tienen para hacer la música, para producir la música de la película, porque si son como dos rubros, una es componer la música propiamente y otra producirla en términos de lo que vaya a requerir, si es una orquesta o si es un ensamble o si son puros electrónicos o lo que sea, ¿no? Una vez que pase eso, pues realmente muchos te dan el guión o el script de la película para que vayas viendo de qué se trata. Yo prefiero que no me la den porque luego me imagino otra película, ¿no? Y luego muchas veces me ha pasado que está más padre mi película que la que termino haciendo. Entonces prefiero, cuando me dicen, ¿quieren que tenemos el guión? Les digo, no, mejor ya vemos la película ya cuando esté armada, porque muchas veces, por ejemplo, en animación todavía no hay nada ni siquiera animado, hay unas cosas que les llaman animatics, que son así como dibujos, puestos uno junto a otro para contar la historia, ¿no? Como un storyboard, ¿no? Ándale, como un storyboard, pero que ves en película, digamos, ¿no? Así, no animado, sino más puesto, corrido, digamos. Entonces, realmente la chamba empieza cuando ya tienes un corte de la película, ya hay una edición y te la mandan y entonces ya ves la película con los directores o con el productor, quien tome, digamos, las decisiones, porque depende mucho también del tipo de película, y decides con él dónde necesita la música película, dónde la película necesita música. Esto lo discutes con el director, a veces los directores ya tienen una idea muy clara de cuáles partes necesitan otra no tanto. Ahí sí varía mucho, cada director tiene como su estilo, ¿no? Tanto de cuánta música quiere o qué tipo de música quiere. Hay unos que son muy, muy, que saben muy bien lo que quieren, conocen específicamente hasta con ejemplos del tipo de música. Ripstein es uno de ellos, sabe exactamente dónde y qué tipo de música quiere. Hay otros que no tienen ni idea, ¿no? Así que no saben. Luego esos son muy difíciles porque no saben, este, ni cuánta quieren ni de qué tipo de idea. Entonces esos son medio que hay que adivinarles, este, el gusto, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Este, varía mucho según el tipo de director. Y este, y una vez que ya te pones de acuerdo de todo el músico, viene pues la talacha, así que es trabajar cada... Un poco uno trabaja con temas, ¿no? Eso sí, temas, este, así como para ponerlo muy sencillo, temas, el tema del bueno, el tema del malo, tema de tensión, tema de amor, etcétera, ¿no? Y esos los tienes como muy, muy a la mano, pero luego todo eso hay que ajustarlo contra las escenas específicas donde decidiste poner música. Y pues es una talacha de hacer música contra la imagen, ¿no? Que ahora afortunadamente tienes la imagen todo el tiempo y entonces resulta mucho más sencillo. Este, y entonces pues ahí estás, este, encerrado en el estudio componiendo, este, buscando cómo acomodar, este, no solo las ideas musicales, sino cómo apoyar las escenas en términos de lo que la música necesita hacer para la película, ¿no? Si se trata aquí de que todo se vuelva más tenso, de que quieras conmover más al público, o, sí, me digo, todos lo verán ahora, fíjense, cuando vean las películas vas a ver cómo la música siempre está puesto como para acrecentar, este, el sentimiento que la, que la, este, la imagen te está, este, dando, ¿no? Y que yo digo, y que normalmente no te da todo lo intenso que debería ser y por eso necesita la música. Sí, el apoyo, al final del día. El apoyo, sí. Yo creo que la música embellece y acentúa el mensaje que se quiere comunicar. Exacto, y como comentábamos muy al principio de la entrevista, como es una, es un, es, es un arte que se salta los filtros del pensamiento y todo esto inmediatamente lo sientes, entonces cuando entra el tema de amor ni siquiera te has dado cuenta pero ya lo estás, este, ya lo estás sintiendo, ¿no? O cuando empieza la tensión no necesariamente estás oyendo la música pero ya sientes tenso el ambiente por la música, ¿no? A mí el, el maestro, el maestro justamente de los, de los personajes se me hace John Williams, que él... Sí, John Williams tiene mucho eso, ¿no? Y hay grandes músicos de películas, Bernard Herrmann, el de Psicosis, el de Hitchcock, era también un maestro y hay muchos, muy buenos, este, compositores de, de, de música, de, de películas a lo largo de, de la historia, incluso hoy en día Hans Zimmer también es muy bueno, o sea... Genio Morricone. Genio Morricone, muy, muy buenos, sí, o sea, hay muchísimos y, y este, y, y luego hay otros que no, punto, no son tan, tan, que tienen melodías tan, así, tan reconocibles y todo pero su música funciona, es la cosa con la música de, de películas que no necesariamente es protagónica, muchas veces ni la oyes ni nada, pero, pero si se la quitas ahí sí te das cuenta de que, de que no funciona sin, sin la música, ¿no? Es que a mi entender, el, el, ha evolucionado mucho el compositor de cine, yo al menos, no sé, de los años 80 para atrás, siento que era algo más orquestal y hoy en día siento que es algo mucho más sonoro, más, más de sintetizadores. Sí, más de como de diseño, hay mucho como de diseño sonoro, hoy en día hay una como mezcla entre la música y diseño sonoro y luego cosas que tienen como la suma de todo, ¿no? Hans Zimmer es uno de esos que usa orquesta y samplers y ruidos y todo y son scores gigantescos y sí, ciertamente hasta, hasta, digamos, sí, hasta los setentas, todavía hasta, hasta Tiburón y estas son exclusivamente orquestales las, las piezas, aunque siempre el músico de cine ha, ha estado entre la música pop y la, y la, o el rock, o la música de moda, digamos, y, y, y la música orquestal, porque tú ves, los de los 50 usan mucho el jazz, por ejemplo, que era una música mucho más pop para la época y entonces eran músicos que debían tener como presente la tradición de, de la música popular que se estaba oyendo, además del conocimiento de, de, de la orquesta y de la orquestación. O Bernard Herrmann, la música de Taxi Driver, porque es puro, puro jazz y es buenísima además, ¿no? ¿Sabes quién? A mí me encanta de los de ahora, no sé si, si has escuchado a Justin Horwitz. Sí, cómo no. Él hizo La La Land, este, First Man. Sí, 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 padrísimo. Sí, no, te digo, siempre ha habido grandes músicos, este que hace animaciones, Jack Kino también, el que hace el The Up y todo eso, son muy, hay muy buenos, muy buenos, este, músicos. Y a mí lo trabajó con Giacchino, ¿no? Sí, en, 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 creo que en Coco, ¿no? O en alguna de ellas. No, no, sí, en Coco, no, creo que no. Fue en otra. Fue en otra. No me acuerdo en cuál trabajó. ¿Es en la del dragón? Debe ser, sí, es esa. Buscando a mi dragón, una de esas. Algo así, dicen alguna de esas, este, y, y, hay muy buenos músicos. Y en México también habemos varios que hacemos música de películas, a otro, con otros presupuestos, digamos, desde luego, pero también cosas notables, este, Leo Heibloom, este, este, Jacobo Lieberman, este, el mismo, este hombre que tiene la banda de rock también, este, ¿cómo se llama? Pascual Reyes. Pascual Reyes. Este, ah, ah, vemos varios así, y además nos conocemos y nos llevamos bien. Pascual es un tipazo. Sí, sí, sí. Oye, Bon, este, ya para ir terminando, tú y tus hermanos, bueno, los tres son personas muy talentosas que han logrado muchas, muchas cosas en, en la música. En algún momento, entre los tres, existió alguna rivalidad de, es que Camilo, es que Marcelo, es que Bon, digo, porque es normal la competitividad, ¿no?, entre hermanos. Sí, fíjate, pero fíjate que nos llevamos cinco años, o sea, yo cinco a Marcelo y diez, casi diez a Camilo nueve. Entonces, como que cada quien tuvimos nuestro, nuestro momento. Nunca ha habido así realmente como piques así fuertes. Nunca ha habido, como que cada quien ha tenido, ha sido medio como hijo único. Claro, en su momento. En su momento, sí, porque yo, digamos, cuando Camilo estaba, cuando yo estaba con, digamos, empezando Los Enemigos del Silencio y tocando, y en la época del éxito de esto, pues Camilo tenía como once años, o sea, sí estaba, estaba chavito, once, doce años. Entonces, pues más bien iba a los shows y todo esto, y se la pasaba muy, muy a gusto. Así luego, y con Marcelo le pasó igual. Y además como que cada quien agarró, este, caminos, este, diversos. O sea, realmente nunca nos hemos topado en una cuestión así como de, de a ver quién gana tal o cual cosa, ¿no? O quién va a obtener mayor reconocimiento. Entonces, eso ha ayudado también a que no, no haya ahí, este, disputas. Y creo que los estilos de todos terminaron siendo como muy, muy diferentes, como, como muy diversos, este, grupos, ¿no? De muy diversos estilos, diferentes tipos de, de, de públicos y, y de rollos. Entonces, eso, pues, ha ayudado, creo yo, a que no haya nunca, no haya habido. Lo que todavía no hemos hecho es trabajar los tres juntos algo y eso, pues. Eso estaría chido, eso estaría buenísimo. Ya urge, oye. Sí, sí, algo, algo, algo haremos porque ya, ya, bueno, ya hemos trabajado, creo que todos con todos, este, pero nunca los tres, así. Yo nunca había trabajado con Camilo, así hasta ahora, hasta Million Miles Away. Este, y estuvo bien padre. Y bueno, y con Marcelo, eh, Marcelo sí tocó algún tiempo con Bonnie, Los Enemigos del Silencio, se echaba la segunda guitarra. Y este, y ahora con los señores, pues, tocamos todo el tiempo. Pero Camilo nunca ha trabajado así en una onda rock and rollera, este, con nosotros. O sea, vamos, sí, como que ya, ya iremos a hacer. Teníamos la idea de cuando tocamos en el Vive Latino de que se echara ahí a un palomazo, pero no, no estaba, entonces no se pudo. Pero pues algo inventaremos. Venga Camilo, anímate. Oye, la última pregunta. Que te quiero hacer es, ¿Qué le recomiendas tú a los músicos, pues, que están buscando un lugar, y que están buscando, pues, querer vivir de su arte? Sí, mira, ese siempre es un, es un tema, este, complicado. Creo yo, por, en primera, que, este, creo que parte de esta carrera es un poco de, de paciencia y de, y de, y de estar ahí, de no, no, vamos, no claudicar nunca, ¿no? Tienes que tener esa, esa disposición, porque luego las cosas tardan, tardan en pasar, ¿no? Entonces, lo primero que les recomendaría es tengan paciencia, sigan en lo que hagan, y sobre todo, no vayan echando, uno no debe, creo yo, echarse encima, este, expectativas que no tienen que ver con la música en sí mismo, ¿no? O sea, uno debe tener la capacidad de, digamos, de vivir de ello decentemente, o lo más decentemente, pero si ya tu idea de entrada es que quiero ser, este, rockstar millonario y tener mi, entonces ya vas, o sea, vamos, vas a empezarte a frustrar muy pronto en el, en el camino, ¿no? Esas serían como recomendaciones así. Lo otro es siempre ser, este, como, eh, como sincero con lo que, con lo que haces. Siempre hacer las cosas, eh, eh, por el gusto de hacerlas primero, y con la idea de que ese gusto pueda transmitirse a los demás, y que ese gusto que le transmites a los demás te pueda generar hacerlo constantemente, ¿no? Este, eh, o sea, ser, como, eh, honesto contigo y con lo que presentas, ¿no? No tratar de vender cosas que no son, o, o hacer cosas que no quieres hacer para que entonces la, vamos, eso siempre termina, eso siempre termina mal, ¿no? Porque entonces, eh, no hay nada, o sea, yo he visto muchos casos en donde la gente pega con músicas que no necesariamente son las, las que le gustan, ¿no? Claro, claro. No, entonces, entonces terminar haciendo, este, algo que no te gusta, pues no, 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 por más que te vaya bien económicamente, no, no va a ser padre, ¿no? Entonces preferible no ser tan famoso, pero hacer lo que te gusta y vivir decentemente. Y creo que los que somos músicos sabemos muy bien que, que ya el, el, eh, hacer música es un privilegio, ¿no? Que lo, que la friega está en, en lo demás, ¿no? en buscar los shows, en hablar para que te paguen, ahí la chamba está en eso, entonces mientras tengas muy claro que la chamba es esa, y subirte al escenario es el privilegio, todo puede que siga fluyendo. Mi querido Bon, no sabes que hagas ajo de plática, si antes te admiraba, ahora lo hago mucho más, eres un hombre, y de verdad te auguro lo mejor, te felicito por toda la chamba que has venido haciendo, y porfa, porfa, no dejes de hacer música. No, bueno, sí, es lo que yo le decía hace poco a no sé quién le digo, además, o sea, el asunto es que no sé hacer otra cosa, entonces lo voy a tener que seguir haciendo. Para comer, amigo. Exacto, forzosamente, así que no me queda mucho, o sea, no tengo para dónde hacerme. Te agradezco profundamente tu tiempo, Bon, y pues ahí estamos pendiente para ir a verte con el blues. Sí, seguro, te invito al blues, y a ver si te lanzas también al rock en tu idioma, ahora en la arena Ciudad de México, el 3, el 3, eso se va a poner bueno, va a estar bueno, y va a haber unas sorpresas, unas sorpresas padres. Venga, Bon, pues te mando un abrazo gigante y mil gracias. Órale, ya estamos, y qué gusto, gracias por la invitación, y me la pasé muy a gusto. Abrazote. Gracias.